Bueno, el proceso a partir del disparador ha sido complejo y muy gratificante. En realidad, cuando Gabriela me convocó para esta experiencia, sentí que era una oportunidad de poder unir dos pasiones fundamentales en mi vida, que son la actividad artística, que, bueno, involucra lo creativo, y la cocina. Me encanta cocinar, lo he hecho desde niña y he tenido una raíz familiar muy profunda sobre esto. ¡Gracias! 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 Los aspectos que desarrollo como artista, como curadora de arte y como persona que gusta de cocinar apasionadamente. Bueno, durante esta investigación hubo una cantidad de aspectos diversos. Encontré, por un lado, lo concreto vinculado a la producción de alimentos, de comidas realizadas a partir de métodos ancestrales de conservación. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Algunos los conocía, otros los había practicado, otros los había solamente experimentado desde la experiencia de comer, pero no los había realizado. Eso desde la herramienta, que era el producir un evento, un hecho vinculado al comer. Pero, fundamentalmente, lo que encontré fue esta fuerte inquietud que genera el vacío. Creo que encontré la posibilidad de caminar en esa cornisa. entre lo que es imposible o lo que es inaccesible, inasible, muy difícilmente abordable, salir del control y luego tratar de hacer una propuesta que pudiera ser también una reflexión, un disparador para otros. Porque esa era también la consigna que yo tenía para trabajar, además de la pregunta. generar una instancia abierta, no cerrada. Entonces, lo que me dejó fue una cantidad de herramientas en distintos estratos de todo lo involucrado en esta experiencia que, si bien no es la primera que tengo, ha sido quizás una de las más complejas y reveladoras y enriquecedoras que he tenido hasta el momento. por venir de mis huesos y de mi amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Carta de amor infinito, otros solos, ahumados, sordos y ciegos, radiantes, impertinentes. Conserva manos y cerebros, tum, 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 vacío. En una casa cualquiera, un grupo de amigos, lo que hay en la casa, lo comparten. Jardín, humo y sal, carne, opta, ampara. Vamos a escuchar el canto de los sapos, no me beses, háblame envuelto en mariposas, traga. Jardín, humo y sal, los dioses del tiempo, 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 tiempo. Son aquellos que dieron su soplo en la boca, por la sal, por el vino. Humo, inasible, congelado, beso de amor, poluto o limpio. Cura, locura, lame mi sonrisa, oscuro o claro, de sabiduría, de abrazo, de grasa, de crudo. Absurdo, absurdo, porvenir, fauna. De occidente y oriente, quizás dormidos en voz gruesa, bordeados para encontrarnos. Ojos, lenguas, sonidos, humo. Esta noche somos los que quedan para siempre. En el deseo se olvidarán las palabras. ¡Gracias! ¡Gracias! Humo es una palabra muy sensual. Pero además el humo es algo inasible, es algo que no podemos atrapar. Y es el producto de una combustión, de algo que se transforma. Algo que era sólido, de alguna manera, frente a nosotros, hace que algo se desvanezca. El humo puede producir una comida riquísima, puede ser la resultante de eso, o puede ser también el testigo cruel de algo tremendo, ¿no? De la devastación, por ejemplo, del lugar de un campo, de una casa. Por otra parte, hace tiempo que estoy trabajando, dentro del concepto macro de territorio, con materiales como la carbonilla. Y finalmente la carbonilla no es otra cosa que un pedazo de naturaleza transformada. Y transformada a partir del fuego. Es un pedazo de madera quemado a un punto tal, en donde no pierde completamente sus cualidades estructurales, pero se carboniza. Y ese carbón me permite dibujar, ensuciar, dejar rastros. Y también me vincula con una historia del arte muy antigua. Entonces me parece que humo era una buena elección, porque era una síntesis de estos mundos, ¿no? El ahumado ha sido uno de los más antiguos métodos de conservación del alimento. Hoy lo utilizamos como un sabor, como una variable placentera dentro de lo que puede ser cualquier comida. Pero en verdad, esto surgió como un método de conservación para poder preservar mucho más tiempo el alimento. Entonces me pareció que era verdaderamente una cornisa, un punto de inflexión que unía estos dos mundos. Y además, esta cualidad, no sé si la palabra técnica sea volátil, pero sí inmaterial, del humo. El no poder tener ninguna certeza, me parecía que era verdaderamente un buen principio. Bueno, la palabra ensayo surgió del diálogo con Gabriela, pensando cuál era el modo más misterioso, pero también significativo para poder desarrollar una suerte de tesis en fantasía, en términos de fantasía, para poder justamente hacer un desarrollo sobre una intención que es la reflexión. Entonces, la palabra ensayo me resuena muy bien, porque finalmente se trata de eso, de tener una cantidad de variables con algunos fundamentos o con fundamentos sobre algunos aspectos sobre un tema en particular. Y entonces creo que humo, que era el título, y ensayo, que era el subtítulo, se complementan, porque humo es una palabra más abstracta y, como decía antes, inasible. En cambio, ensayo nos remite a un tratado, a un desarrollo de una idea en particular que pretende poner luz sobre algunas cosas y termina abriendo preguntas. Creo que eso es lo que tuvo para mí y también fue verdaderamente lo que sentí de las personas que transitaron esta experiencia. Se sintieron movilizadas y eso para mí es absolutamente valioso y enriquecedor. Entonces, bueno, esto, un ensayo, da pie a continuarse, a seguir abriendo interrogantes. Creo que la relación de la palabra con la acción ha sido acertada. La comida ha tenido distintos frentes de seducción y de conmoción intelectual. La comida ha sido acertada, emocional y también del placer. Poco a poco me ha dejado atravesar por esto y en algunos casos muy puntuales, como en este, creo que el planteo artístico ha ido de la mano del planteo de proponer, a través de la comida, de la comida, a través 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 de la comida. Y se han abierto nuevas posibilidades. ¿Qué es lo que lo cura? Yo creo fervientemente que el amor. Y el amor tiene muchas caras y tenemos que ser capaces de meternos en esa cueva, porque el amor no es fácil, el amor no es una situación idílica, no es una instancia bucólica. El amor es espinoso y puede ser suave, puede ser húmedo, puede ser áspero, pero hay que estar dispuesto a transitar ese desafío. Y creo que cuando uno no niega y transita ese desafío, no sé si lo cura, pero de verdad lo contiene. Creo que lo lleva de la mano, lo acompaña, lo lleva a UPA. Yo no sé si se cura, pero el amor creo que es una gran herramienta que está muy devaluada. Yo no sé si se cura, pero la mano, lo lleva a UPA, lo lleva a UPA. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!